Hola, buenas tardes, hoy os voy a enseñar cómo asar manzanas sin horno y sin microondas. Necesitamos manzanas de las que uséis en casa, las que queráis porque todas las manzanas valen, estas son de Golden, buscad una manzana que sea dulce, un descorazonador para quitar las semillas, necesitamos unos cacharros herméticos de estos con tapa, os vale cualquier cacharro de plástico que podéis meter al congelador y leche condensada, vamos a coger el cacharrito este, las manzanas bien lavadas con piel y todo y vamos a sacarle lo que es todo el centro, aquí no se necesita cuchillo ni nada, con esto hasta abajo y listo y le sacáis lo que es todo el corazón de donde están las pepitas y todo el rabillo este. Voy a coger un cuchillo limpio, porque lo que quiero es limpiar bien de pepitas, para que no quede nada, mira por aquí no queda nada, está limpio, por aquí vamos a redondearle un poquito, para quitarle lo que es esto, para que se quede bien limpio, ves, ya están limpias. Ahora lo que vamos a hacer va a hacer va a ser cortarle la parte de abajo de aquí limpito, y vamos a cortar, vamos a hacer como una especie de tapón a la manzana, y lo vamos a poner por la parte de abajo, lo vamos a sellar otra vez, después de sacarle lo vamos a sellar otra vez, lo vais a poner lo que es la manzana, pero sin las pepitas, la habéis quitado las pepitas, lo que es la parte esta que no lleva pepitas, es lo que vais a poner para tapar otra vez la parte de abajo de la manzana, veis, así, hacéis como un corcho. Bueno, pues ya tenemos una, ahora vamos a coger la otra, que vamos a hacer exactamente lo mismo, le vamos a meter el cacharrito, estos cacharritos son muy baratos, los que encontráis en cualquier, todo a cien, en los mercadillos, vamos, ves, ya sale, esto está muy bien porque, ves, este ha salido perfecto, todas las pepitas, no ha quedado ni una por dentro, lo veis, bueno, vamos a cortar lo que es la parte fea esta, y lo vamos a hacer otra vez, como una especie de corcho, pues para tapar otra vez la parte de abajo, porque hago esto, porque ahora los vamos a rellenar de leche condensada, entonces lo que no queremos es que se nos salga por aquí, vamos a coger la leche, estos que vienen ya, que lo tenéis que, lo vamos a meter en un cacharro de plástico, la manzana, aquí os cabe una, y en el otro, otra, si son grandes, que os caben dos, tres, las que os cojan, los plásticos, los que, y lo vamos a rellenar de leche, hasta arriba, mirad, mira como queda, ves, ahí, se tapa, se sella bien, y esto lo tapamos herméticamente, ahí va, uno, y ahora vamos a la otra manzana, la vamos a rellenar también de leche condensada, y la vamos a bien a tapar, y esto directamente va al congelador, esto lo vamos a tener en el congelador, cuando esté congelado, se saca, y ya veréis, se van a poner negras, igual que cuando oscuritas, marrones, como cuando están asadas, se puede pelar, la piel, porque va a salir perfectamente, ya lo veréis, y luego, pues están buenísimas, las puedes dar un toque de calentón en el microondas, pero nada, para calentarlas os gustan calientes, y si no frías en verano, la verdad es que la manzana, si no os gusta así cruda, así os va muy bien, bueno, a mí me encanta, para los niños, ya veis que para los mayores, vamos, la manzana es que la ponen en todos los comedores sociales, de los colegios, de las residencias, en todos los lados, porque vienen que de una manzana al día, del médico te libraría, por lo tanto, vamos a meterlas al congelador, y después ya las sacamos, a ver cómo han quedado, bueno, ya hemos sacado las manzanas del congelador, cuando las sacas están amarillas, pero una vez que ya se van descongelando, se van poniendo negras, entonces este tipo de marrón, la vamos a sacar, veis la leche condensada, aunque lo hemos tapado, pues ha salido, pero bueno, no pasa nada, mirad, la vamos a sacar, y la vamos a poner en un plato, y vais a ver cómo se queda la manzana, la piel, como veréis, se quita sola, mirad, vosotros la limpiáis, y sale enterita la piel, se queda pues como asada, igual, cuando está asada la manzana, igual, se limpia, vamos perfectamente, si os queréis comer la piel, porque como están lavadas, es muy buena la piel, por la fibra que tiene, y os va a venir venamos, fenomenal, mirad, ves, se pela pues como, bueno, muy bien, mira, se pela muy bien, muy bien, entonces, si la queréis del tiempo, una vez que se ha descongelado, la dejáis a temperatura ambiente, si la queréis fría, porque os apetece fresquita, pues también, por lo tanto, mirad, la partéis con la mitad, y está la leche condensada, que la habíamos echado, a ver si lo veis bien, y si la partéis, se parte, mirad, blandita, blandita, y está, vamos, como recién asada, igual, esto es un truco, para los que no queréis usar el horno, y el microondas, pues ya sabéis, los que tengáis problemas de azúcar, y no queréis echar la leche condensada, pues un poquito de miel, o sola, sin nada, pues esto es lo que os quería enseñar, espero que la hagáis, espero que os guste, y buen progreso. Gracias. 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 Gracias.